La noticia del presunto divorcio de su madre y el presidente Enrique Peña Nieto es falsa. Al ser cuestionada por los reporteros, la joven contestó la verdad nosotros ocho somos los que sabemos qué pasa adentro, lo que te puedo decir no, que eso si no es verdad. Lo único que puedo decir es que mi mamá y Enrique Peña Nieto están más felices, más unidos, más guapos que nunca, explicó Sofía al finalizar la función de reestreno de la obra El Cartero, en el Teatro San Jerónimo. La actriz dijo que los planes de su madre al terminar el sexenio serán comunicados por la misma Angélica Rivera.